Hola, ¿qué tal? Aquí estamos otra vez en nuestros talleres de empoderamiento Atrévete a hacer. Hoy vamos a hablar del paso 5, la planificación. Yo soy Camelia Contreras, la coordinadora de Single Supermom y nuevamente con mi querida amiga Mónica Trujillo Ramírez, psicóloga clínica. Y bueno, ya hemos hablado de qué es lo que queremos, ya los objetivos están establecidos. Pero, ¿cómo vamos a lograr esos objetivos? ¿Qué debemos hacer? La planificación. A ver, Mónica, explícanos un poco de eso. ¿Cómo planificamos? ¿De qué se trata? Pues tenemos nuestros pasos principales, lo que queremos lograr. Pero para llegar ahí necesitamos submetas, necesitamos pasos pequeños, objetivos que nos van llevando a esta meta mayor. Para lograr estos pasos hay que planearlos. Y para planearlos tenemos que resolver dos cosas. La una es, ¿qué es urgente? ¿Y qué es importante? Y ambas cosas necesitan mucha atención. Normalmente lo que sucede como madres que somos solteras es que nos quedamos resolviendo lo urgente. Pero resulta que si no resolvemos lo importante, no vamos a lograr estas metas importantes. O sea, en otras palabras, lo que nos está diciendo Mónica es que hay que aprender a establecer las prioridades. Y que hay cosas que son urgentes, más no importantes. Y hay cosas que son importantes e urgentes. Y hay cosas que son urgentes, más no importantes. Y viceversa, ya como que me enredé. Pero el punto que queremos hacer es que hay que establecer las prioridades. Y ir a la par lo que es urgente, pero también lo que es importante para nuestro desarrollo y crecimiento personal. Y Mónica, ¿qué podrías agregar a la parte de la planificación? Porque tengo entendido, mucha gente, tú le dices planificación. Y ellos, el tiempo, la agenda, las horas. Pero creo que hay otras cosas que también se planifican, ¿no? El uso de los recursos, el uso de los recursos que tengas y de las energías, que es muy importante. Le recomendamos para planificar, por supuesto, el uso de una agenda. Y aprenda a establecer sus prioridades, pero también a saber cuáles son las cosas que los desvían. Cuáles son las interrupciones, las personas tóxicas o cosas que las debían de ese enfoque que tienen para poder lograr su meta. Muchas gracias por vernos y las esperamos en nuestro próximo video, donde hablaremos del paso 6, el paso que tiene que ver con acción. Hasta la próxima.